Esta época tan especial que nos une como familia nos motiva a mirar con esperanza el futuro y a plantearnos metas que nos convocan para seguir trabajando por el progreso del país, dando el 100%. Así es el compromiso de nuestros soldados, hombres y mujeres que han nacido en los hogares de las diferentes regiones de Colombia. Y es Colombia nuestra misión, esté seguro, donde hay un soldado en cualquier lugar. Ahí estamos todos listos para protegerlo y acompañarlo y más en estas fechas tan importantes. Porque son ustedes los ciudadanos quienes con su gratitud nos alientan a ser mejores y a saber que el sacrificio de estar lejos de los que amamos valen la pena. Lejos, pero siempre aquí. Es duro saber que no van a estar para Navidad ni Año Nuevo. Se nos arruga el corazón, pero los encomendamos y tenemos fe. Su fe también es nuestra, es la fe en la causa en Colombia. Y por eso, gracias a todos los ciudadanos que nos han brindado su confianza y apoyo. Eso nos motiva a todos, desde el más veterano hasta el más joven. Seguiremos entregando lo mejor, porque amamos a esta patria con la vida misma. Y como veteranos, no hay nada más glorioso que la satisfacción del deber cumplido. Sentir que nuestro esfuerzo no fue en vano, porque hay esperanza en las familias reunidas. Porque personas como yo, con ganas de prestarle un servicio al país, creemos que con nuestras manos, pueda alcanzar lo que tanto anhelamos, el bienestar de todos. Unas manos que se unen, porque no hay duda de que lo mejor está aquí, en lo extraordinario de su gente. A esta Colombia que llevamos en nuestro uniforme, le decimos que hoy, aquí y ahora, es el momento de recibir el espíritu navideño, de llenarnos de amor, de hogar, de armonía, de familia, de sentirnos más colombianos que nunca. ¡Felices fiestas, Colombia! Patria, honor, lealtad. Ejército Nacional. Patria, honor, lealtad.